Ya está bueno y bla, 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 bla. Comisiones por aquí, comisiones por allá. Ya está bueno y bla, bla, bla. Comisiones por aquí, comisiones por allá. Ya está bueno y bla, bla, bla. Comisiones por aquí, comisiones por allá. Ya está bueno y bla, bla, bla. Tanto pronto y muela y los frantos en la escuela. ¿De acuerdo? Tanto pronto y muela y los frantos en la escuela. ¡Tanto continuo! ¡Furcal indolente! ¡Tú también fuiste docente! ¡Furcal indolente! 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 Aquí están los profesores y padres de los estudiantes de la comunidad La Mercedes, una de las escuelas que están en peores condiciones aquí en el municipio de Yaguata de San Cristóbal. Están aquí parados frente al distrito coral 05. Ahí también está la comunidad Los Franco, que también están sin escuela. Los niños están en clase en el suelo. Y ahora le vamos a enviar esta consigna directamente a Fulcar. Fulcar indolente, tú también fuiste docente. 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 Los campos de la escuela 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 Los campos de la escuela